En México, para crear un partido político, se necesitan solo 3.000 simpatizantes repartidos en 20 estados del país. Y en el año de elecciones, lograr una votación del 0.26% de la lista nominal. Ahora, para ser candidato independiente a la presidencia de la República, los requisitos son reconectar 866.000 firmas en al menos 17 estados, cumplir con el 1% del padrón electoral de cada estado y, además, hacerlo a través de una aplicación ineficiente. Esto quiere decir que se tenían que recolectar más de 7.200 firmas diarias, más de 300 por hora, 5 firmas por minuto, una firma cada 12 segundos. De ese tamaño era el reto. Y le entramos. Solamente necesitamos despertar esa conciencia de que los ciudadanos tomen el poder. Me exorcicé, me huacaré y me saqué al PRI totalmente de mis venas y de mi corazón. Los partidos le han hecho mucho daño a México. Le siguen haciendo daño. Siguen siendo parásitos de los ciudadanos. Necesitamos despertar el México bronco. México es más importante que cualquiera de nosotros. México tiene solución. ¡Bronco! ¡Bronco! Quiero ir a generar conciencias en este México que necesita de eso. ¡Fírmale al Bronco! Hay una emoción en mí de mandar a los partidos políticos a su casa jubilados, pero sin pensión. Que podamos lograrlo depende de todos ustedes. Sé que lo vas a lograr porque juntos como familia te vamos a apoyar. Gracias a los ciudadanos de Campeche, gracias a todos los ciudadanos, hoy logramos que Yucatán ¡Sea independiente! Gracias, espero me ayuden. Y espero que sea un bronco. ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Adiós, señora! Porque México necesita de los valientes, de los atrevidos y, ¿por qué no?, de los que tenemos un poquito de locura. ¡No tenemos nadie! ¡No tenemos nadie! ¡No tenemos nadie! ¡No tenemos ciudadanos! Podemos cambiar México, México se resuelve y todos los problemas que México tiene se resuelven si quitamos a los partidos políticos del gobierno. Mexicanos, despierten, quítense la pata del pescuezo que traen, del costumbrismo, del que todo es igual, de que nada se puede, de que todo es imposible. Aquí y ahora mi reto es despertar conciencias, a inyectar esperanzas de que lo que parece imposible, es posible. Entonces, ¿qué? ¿Eres bronco o mansito?